Viva, 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 viva la canaria para la piosa ¡Viva, viva! Y a ver toda esa gente que está sentada aquí a verla con la paz Viva, viva, va, 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 da, y dice Subiendo por las caminatas, dos, dos caminatas ¡Qué maravilla! Y el rey de que sigo a dentro con su paisaje y un sol radiante ¡Viva Tenerife! ¡Viva! ¡Viva Tenerife! ¡Viva! ¡Viva Tenerife! 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 ¡Viva Tenerife!